... Sí, yo creo que es un orgullo para toda la familia del español, para los técnicos que han tenido en las divisiones inferiores, para el área deportiva, para los directivos, yo creo que para la afición también, creo que todo el mundo está contento y se siente orgulloso que dos chicos de la cantera que han sido criados aquí en San Adrián puedan tener ahora su paso al equipo profesional del primer equipo, yo creo que eso es digno de elogio y de orgullo, no solamente sentirme yo orgulloso de ellos, sino que creo que toda la institución lo siente. No, él tiene que tomar su rol con total naturalidad, sabe que quizás ahora va a tener un poquito más de protagonismo, o va a tener quizás más minutos de lo que ha venido teniendo, pero que tiene competencia a su lado, que también pueden jugar, y lo único que le pido es que actúe con total naturalidad, como lo viene haciendo hasta ahora, como lo ha hecho en el resto de la temporada, que está participando con el primer equipo, no pedirle más responsabilidad ahora, ni menos, y el nivel de exigencia es la que ha tenido en todo su paso por el fútbol base y tiene que actuar con total espontaneidad, como lo viene haciendo hasta ahora, y sin meterle un peso excesivo en su mochila. Sí, sí, la sensación es esa, un poco en el momento que se van y que se despiden, está claro que es como si fuera un hijo que se te va de casa, eso está claro, nos gustaría creo que a todos los entrenadores, sobre todo gente que sube desde el fútbol base y que está contigo y que asimila y que vas viendo su evolución, yo creo que para todo entrenador cuando pierde así a nivel humano estos dos futbolistas es normal que se sufra, ¿no? Bueno, Raúl está todavía trabajando un poco aparte del grupo, pero no será fácil recuperarlo para el sábado, veremos a ver cómo evoluciona mañana, pasado, pero bueno, también tengo que decir que no va a ser fácil de que pueda estar a punto para el viaje a Almería. Bueno, Iván está en plena evolución de sus cosas y yo creo que hablar de él hay que hablar con prudencia, hay que ir viéndolo día a día, semana a semana, cómo va su recuperación, pero plantearnos alguna fecha o decir, bueno, dentro de dos semanas, dentro de tres semanas, dentro de diez días, yo creo que es aventurarnos demasiado, tenemos que darle también mucha tranquilidad a él, mucha naturalidad y dejemos que los plazos se cumplen sin poner ninguna prisa, ¿no? Sí, Ernesto respondió bien, ya venía dos semanas y media, tres semanas, entrenando prácticamente con el grupo y demostrando que físicamente estaba muy bien y que la lesión estaba olvidada, le tocó salir en el partido pasado contra el Villarreal, unos cuantos minutos y bueno, su pierna, su tobillo ha respondido bien y eso es lo más importante, él es un chico que físicamente es un portento, ustedes ya todos los ven y no creo, está en total disposición para poder jugar sin ningún problema. Bueno, moralmente está bien, porque venimos de tres victorias y una derrota de las circunstancias en las que fueron, sobre todo dando la cara, no puede estar mal el equipo, anímicamente el equipo está bien, hemos entrenado bien en estos dos días que comenzando de la preparación para Almería y bueno, otra vez esperando llegar bien a ese partido, hacer un buen partido, un partido que va a ser muy difícil y que bueno, esperemos traer un buen resultado positivo, ¿no? No, yo pienso que la gente piensa que va a ser difícil porque el campo de la Almería es un campo más allá que hemos ganado las últimas veces que hemos ido, es un campo difícil donde la Almería está en una situación muy complicada que después de mucho tiempo ganó contra los Asuna y que lógicamente necesita puntos para salir de la zona tan complicada que está. Vuelvo a repetir, para mí todos los partidos son complicados, son difíciles y bueno, la garantía nuestra es que nos tomamos todos los partidos con la misma motivación, con la misma ilusión, con la misma actitud y yo creo que lo más importante es que nosotros mantengamos una regularidad. Bueno, pero yo tampoco diría que estemos intranquilos o que dependamos de un resultado para estar tranquilos o intranquilos. Yo lo que creo que sí que son tres puntos en juego que nos seguiría poniendo en una situación de privilegio en la tabla clasificatoria. No lo veo como un punto de inflexión para o a partir de Almería estar tranquilos o a partir de Almería estar intranquilos. Yo creo que tenemos que ir con el convencimiento de que podemos hacer un buen partido, ratificar todo lo que venimos haciendo y tratar de hacer una buena producción futbolística para ponernos cerca de un buen resultado. Eso es lo más importante. No tenemos que ir pensando que va a ser un punto de inflexión. Sí, no, estamos trabajando, eso es verdad, hemos implementado sobre todo en el último mes trabajos por la tarde a nivel ofensivo, también a nivel defensivo estamos trabajando, pero bueno, de todas maneras sí que trabajamos, pero después lo que vale es a la hora del partido que en las ocasiones que tengas las concretes. Y a veces puede ser que también esa pizca de suerte tiene que estar a tu favor para que puedas marcar. Pero bueno, lo más importante es que las ocasiones las hemos fabricado ante un gran rival que va tercero por méritos propios y que yo creo que esto no hace más que certificar o ratificar que estamos en una muy buena línea y que no nos podemos apartar de nuestra propuesta.